¡Chica araña! ¿Cuál es tu nombre? Claudio Patricio Valdés Basí ¿Cuántos años tienes Claudio? 18 años, dime una cosa, vienes con guitarras y me imagino que vas a cantar Claro ¿Vas a cantar algo especial? ¿Algún ritmo en particular? Musica de guitarras Papá, mi hermana, nos apoyan, me hacen problemas en la casa con mis padres, peleas, actores y me aburrimos Y me fui de ahí, ellos no saben que estoy acá, diría yo, igual me gustaría que me dieran Porque igual para que valoricen un poco lo que perdieron Tiene dos minutos para agitanarnos a todos aquí, suerte Cuando era pequeñito me decías que me fuera para mi cuarentón Y llorando mi madre me venía para que te hiciera caso A la virgen del caballo le rezaba que esta guerra se acabara Y por más que cerraba los ojos, más le irritabas Ahora ya ha crecido, ya no quiero estar contigo, ahora yo solo te pido Te cojo a tu consej de marse y no te permito que le pegue a mi madre Márchate antes de que sea más tarde Márchate y no me seas tan cobarde Te cojo a tu consej de marse y no te permito que le pegue a mi madre Márchate antes de que sea más tarde Márchate y no me seas tan cobarde Márchate antes de que ser más tarde Y creo que represento a la gente que está hoy día en el teatro. Me gustó mucho también. Gracias. La próxima maquillado, vestido en la propuesta que usted quiere. Porque esto es un espectáculo. Por el momento sí, y a prepararse para la próxima. Muchas gracias. ¡Sí! Gracias. ¡Otro sí, señor! ¡Bienvenido! Oye, ya te saliste como que no pasa nada, pero es extraordinario. ¿Te lo crees que harás este triunfo? ¡Está bien! Con una humildad y simpleza se presentó este joven de Talca. Pero el sentimiento con que se lució arriba del escenario le bastó para conseguir la aprobación de nuestro jurado. Alta le quedó la vara al próximo concurso.